Yo soy Guillermo Nudulema. Había los primeros buses de Cuenca, que eran la Semería. Otro eran los Andes. Cuatro era el 9 de octubre. Y el pasaje al Chucre, valía cuatro chucres de Suscal. Cuatro chucres. Más había carros de cajón, cajón, en ese, como por ejemplo. Ahí así, como es ahora, no. Camionetas, muy rara vez. Nadie tenía. Claro. ¿Y cuánto valía una camioneta de casa? 60 mil chucres valía. Un carro, de sus Mercedes grandes, valía 120 mil. Compró un Suscal del señor Esteluz Giles. Ese era el primer carro que había en Suscal, de ahí ya no había. Yo tenía una casa en Huigla, no llevaba nada más. Yo de Cuenca bajaba, movía de aquí, porque el carro arriba en la cruz. Ah, en la usí. En la usí cogía, dejaba ahí las maletas pesadas, y ahí en la opción, pues del tren, ahí se dejaba. Pero ya nací un día tranquilo, ven, se iba a retirar. Pero era baratísimo el pasaje. No era baratísimo. No era baratísimo. Parece que valía sucre. Lo trasladar es el diablo espirote, dice, chuche. Fácil. Ya vamos a hacer así, parece que moriré. Diablo, ya bueno ya, porque van estudiando así, pero hay majaderos. Antes no. Tranquilos eran. No, ya. Ya antes no había los moceros, nada. Pero ahora sí el chuche, con la plata de la llana, y fue. Antes eran tranquilos. Estamos trabajando, porque se tienen vivido el grano. Deservando lentejas, las manos hecho pedazos, pelando la hierba. Y antes no había ganado. Otreros no había, no había ni agua, nada. Ahora es todo bueno, qué sé yo. Otreros ya. Y antes no. Cuanto mario, qué sé yo. Cinco llenas. Un suco, qué sé yo. Y antes eran a casa, que adentro daban un mote convidado, con huevo, qué sé yo. Y antes la gente era bien buena. Bien buenas, 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 buenas. Aquí, aquí era, en Roma de Sur. Estarías de ahí, era donde había ni. Era, no había, ahora ya dentro de Maldonso, pero está ahí, la máquina rellena, y estaba, no había, este mes de noviembre, diciembre, no había, así como este, eran los poches. No, pues estar allí, que se escomiendo, no hay. Pero tenía que mascar. Aquí vamos a buscar, los muestros aquí, la pestaña, ya no hay. Tengo que un balanzo, mi amor se quedaron, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo tuve un abuelo, que murió de cientos, dos años, y con la dentadura, no ríjite, chico. Ríjite, la tíxica, su vida. Rascaba, ahí, y, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.